Las heridas son las mías, tu dolor es mi dolor, lo que sientes yo lo siento, donde estés ahí estoy yo, te conozco como nadie, eres fruto de mi amor, tu inocente y yo culpable, he pagado por tu error Doy mi vida por tu vida, doy mi sangre por tu amor, no te quiero ver sufriendo, yo quiero sentir que hoy Te levantas con las fuerzas, de mi espíritu de amor, y tu vida al fin comienza, cesa el frío, brilla el sol Y estamos juntos, mientras el mundo, va quedando tan atrás, que comienzas a entender, que junto a mi No hay mar profundo, ni montañas donde no pueda alcanzarte, y estar contigo